Por iniciativa del señor alcalde fue erradicado ante el Honorable Consejo Municipal el proyecto Acuerdo 054-2021 que extiende la política social del municipio de Medellín, en tanto que flexibiliza un poco los requisitos para acceder a exenciones por parte de propietarios de inmuebles que han sido siniestrados o implosionados como consecuencia de hechos de la naturaleza o inclusive hechos imputables al hombre. Todos estos contribuyentes podrán acceder a la exención sin necesidad de que se hayan instaurado acciones legales, por ejemplo, en contra de la constructora o en contra de implicados en los daños de esas infraestructuras. Pero también se ha extendido el beneficio para acceder a exención a lo que los estudios sociológicos han denominado como pobres ocultos. Los pobres ocultos son todos estos contribuyentes mayores de 60 años que vengan menos de un salario mínimo y que pertenecen a estratos 4, 5 y 6 y que tienen como único previo un inmueble sobre el cual se les cobra el impuesto predial. Entonces estamos hablando más o menos de 16 mil contribuyentes que pudieran acceder a este beneficio luego de que este importante acuerdo sea discutido y votado en el Honorable Consejo Municipal. Son unas apuestas grandes de ciudad que abogan justamente por contribuyentes que hoy están viendo afectada la posibilidad de acceder a exenciones en el pago del impuesto predial.